¡Vente, Valle! ¡Vente! ¡Corre! ¡Junto! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vente! ¡No te bajes! ¡Valle! ¡Vente! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡Ven! ¡No te bajes! ¡Bien! ¡Vente! ¡No te bajes! ¡Corre! ¡Ven! 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 ¡Vente! ¡Vente! ¡No te bajes! ¡Ven! ¡Vente! ¡Vámonos! No te bajes. No te bajes. Vamos. No te bajes. Muy bien, eso es. Vente, junto. Junto, siéntate. Bien, abajo. Eso es, quieto. Quieto. Vaya, ven. Corre. Corre. Siéntate. Abajo. Eso es, quieto. Quieto. Vaya, ven. Corre. Siéntate. Siéntate. Bien, Vaya. Vente, Vaya. Junto. Vente. Junto. Bien. Muy bien. Junto. Junto. Vente. Vente. Vente, Vaya. Siéntate. Eso es, eso. Abajo. Bien. Vaya, vete para allá. Corre. Vete para allá. Siéntate. Abajo. Quieto. Vaya, vete para allá. Corre. Vente. Corre. Muy bien. Siéntate. Bien. Oye, eres mi bebé hermoso. Eres un bebé hermoso. Vente, Vaya. Vente. Bien, Vaya. Junto. Bien, Vaya. Vente, vente. Vente. Bien, Vaya. Eso es, Vaya. Junto. Siéntate. Hey. Eso es. Vente, Vaya. Junto. Vente. Vamos aquí. Muy bien.